qué tal chicos un bienvenidos a un nuevo vídeo se acuerdan que nos quedamos aquí haciendo nuestras herramientas hoy vamos a poner la forma de mi casa o sea poner los objetos que necesitan que comencemos bueno y ya estamos aquí ahora tenemos que buscar tres ovejitas y algunas piedras buscándolas bueno entonces yo porque necesito ovejas y entonces me lo hago esta cama lo siento el día voy a buscar una flor azul para ver qué puedo hacer a ver ya encontré una flor azul ahora vamos a hacer la flor azul un tinte y después de eso vamos a buscar mi casa que está cerca de esa torre lo que cogemos la casa y él con la cama y el tinte y ponemos y hacemos esto el cama camita azul lista bueno lo vamos a colocar más bien ahora hagaremos esta mesita o cuidado que voy a comer pan voy a comer pan bueno ahora sí voy a buscar maderita era broma piedra 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 piedrita en 땅 A ver, este es el tercer capítulo, acuérdense, ayer nos quedamos callados haciendo la reforma de nuestra casa. ¡Ay, no! Mejor vamos a... Otra vez tendré que picar esta piedra. ¡Qué tardado! ¡Listo! ¡Ay, no! Dificultades técnicas. De bajar el volumen porque no se escuchaba mi voz, así que ahora sí está mejor. ¡Ay! Bueno, otra vez a picar. Ahora sí. Si pican, si pican piedra con mano, no lo hagan. Ya saben lo que les puede pasar. No les darán la piedra. Rápido, 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 duérmete. ¡Ay! A ver, sube, 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 sube. La casa, 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 la casa. hay un michi bueno yo para qué quiero un michi yo quiero ir a mi casa porque es mi casa mi casa mi casa mi casa corre 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 a mi mi y otro día más por conocer en que nos quedamos así nos quedamos en hacer el horno a ver listo un horno ahora sólo nos faltan las puertas y el cofre pero necesitamos maderita así que a explorar y pin y pam y tú no está no era madera pin y pum ahora que ya tenemos todo esto vamos a buscar también más madera por si me queda por si puedo hacer una salada que ya veo que se me está acabando el ocho así que vamos a picar con con ocho estaría bien ahí está ahora vamos a una casita vamos a hacer una puerta y y y una puerta y un cofre madera y voy a hacer una puerta ahora y listo ahora el día no que tal y es con los que me quedan desobradables en esta parte a ver ahora voy a coger mi inventario pongo esto a ver a ver ya casi solo queda el cofre y listo terminamos nuestra casa ahora necesito otra otras cosas Ah, espera, con lo que me quedé Ahora voy a hacer una sardita Ah, no El puto Voy a hacer un barquito Unos palitris Y voy a hacer Y voy a hacer No puedo hacer nada Equipo Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo una casa en crasteo? ¿Por qué tengo una casa en crasteo? Ay, Dios Debe ser Ay, no Ay, men A pica, a busca, a búsqueda De maderita Ay, ay, de piedra Ay, tú, tú, tú Ay, yo sé Puerta, puerta Puerta Por favor No, que se me caga Sube, sube Ay, por fin No hay aire libre ¿Sabes qué? Lo podemos hacer Pues rápido 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 ¿En serio? Yo pensé que aquí servía Ah, pues ni modo Ay, ahora la perdí Ayuda Ayuda Ahí está Mi casita Ya la pillé Pero Venga, estamos Ah, sí Estamos entera de pie Ay, bueno Me está dando hambre Voy a hacer unos pancitos Bueno, ya tengo panes A correr Estoy en búsqueda De piedra ¿Sabes qué? Mejor me hago Mejor Mejor Robor Esto Chucutú Chucutú Picar Picar Piedrita Picar Piedrita Picar Piedrita 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 Ay, esto no A ver Con siete ¿Piedra? ¿Piedra? Oh, Dios A ver Buscamos mi casita Ya Ahora sí Vamos a hacer Un hacha Y un pico Ah, hola Michi ¿Qué tal? Salto 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 En búsqueda De mi casa Ahora Ya sé Por dónde está Porque Cuando veo Cepilar De tierra Y si Ya sé Dónde está Busquemos Busquemos A ver Ah, voy a ir un golem ¿Qué tal? Estoy picando Ahí está Ahí está Ahí está Uy, menos mal Que no me hice Un tortazo A ver Vamos 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 a hacer Un pico Y un pico Ahora Un pico A ver Ah, listo Ahora Ok Solo venimos Ay, Dios A ver Quitamos esto A ver Ay, ¿qué está pasando? Ah, listo Y Bueno chicos Hasta aquí Dejamos El video de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Y activar La campanita Para que no se pierdan Ninguno De mis videos Y Voy �aks So bye No olviden No olviden keep No olviden Si